¡Qué ricos platos de los celuatos! ¿Tu nombre por favor? Soledad Hola Soledad Esta noche te esperaba No me extraña tu presencia No me extraña tu presencia Y siempre está bien Aunque no me digas nada Hola Soledad Hola Mauricio Hola Soledad Cuando tu mencionas Que tu influencia De la cocina norteña peruana Se bebe Que has vivido En ciudades como Chiclayo y Piura Esto implicaba que en tu casa Hacían platos norteños ¿Quién hacía el espesado en tu casa? Mi mamá hacía el espesado No solamente lo comía Sino que se suele comer los días lunes En Chiclayo ¿Cómo hacía el espesado tu mamá? ¿Se lo ha llegado a revelar? No, no ¿Tú sabes que no? ¿Se te pasó? Sí, sí, sí Ya lo conversarás Sí, hoy día Que la veas Señor Choclito ¿Cómo el choclo de granado? Cuatro soles Medio kilo de mes pues Ya El choclo de granado a mano Se pasa por el molino Junto con el culantro Y se obtiene una pasta Sale ya una sola pasta Exacto Blanco con choclo Exacto ¿No? No hay aderezo de cebolla No hay margen No, no, no Es una cosa cremosa Exacto Y ahí se le raye también el loche He vuelto ¿Has vuelto? Por tu nieta Quinta vez Ay, mira, ve No se la lleva No me la llevo a tu nieta No, pey, tenía un esposo pey Y bebito A mí ¿Puedes mantener los dos? Al esposo, a tu nieta, al bebito y a ti Ajá ¿Cuántos años tiene tu esposo? 23 ¿Y tú cuántos años tienes? 22 22, ¿y a qué edad fuiste mamá? Rubi A los 21 ¿Y cuánto tiempo estás chambeando en el mercado del Callao? Desde año 63 ¿Año 63? Yo vivo de Yerbatero De Yerbatero Ahí naciste y ahí te viniste para acá Sí De Ayacucho para acá Sí Sí, escucho ¿Y te gusta tu chamba acá en el Callao? Sí, así Yo soy viuda ¿Eres viuda? Sí, escucho ¿Cuántos hijos tienes? Yo he tenido 12 ¿12 hijos? ¿Qué es la carretita? 12 hijos Fue el número, ¿ah? Antes no había cuidado Antes no se podían cuidar con métodos anticonceptivos ¿Qué era? Sí, yo soy de Ayacucho Y fuiste mamá tan jovencita Sí, lo que pasa es que yo conocí a mi esposa de los 15 años Y ya yo a los 21 me casé Yo no me bebé Y ya estoy estudiando también ¿Planificaste tu familia? Claro ¿Qué estás estudiando? Yo soy profesora de inglés En el INE ¿Enseñas inglés en el INE? No, es terminado estudiar en el INE ¿Has hecho 3 años? 3 años El básico, el intermedio y el avanzado ¿Ya acabaste el INE? Sí, este mes acabo ¿Eres una mujer bilingüe? Sí Y entonces nos puedes dar un saludico en inglés para todo el mundo Que da roche No, me da roche Un poquito inspirado en este espesado norteño Es que nos has llevado hacia el tacu-tacu de pesado Que me parece novedosísimo De hecho no lo he visto Entonces se me ocurrió hacerlo Y creo que ha quedado bastante bien Aparte, al peruano le gusta comer pues Taipa Taipa Bien servido Decía la señora en el mercado Claro, claro No, vamos, vamos Me acompaña Tú también estás con 20 lucas Igual que yo Voy a comer a mi mamá 20 lucas tú, 20 lucas míos ¿Tú crees que a nosotros no nos alcanza? Ah, sí, cuatro Cómo un poquitito Yo como bastante La gente es bueno, como un montón ¿Tú no me crees? Sí se puede Ah, sí se puede comer, sí Pero poco, no bastante Nosotros, frejones están caros La rosa hay que saber comprarlo Porque hay arroz malo y arroz bueno Pero usted acaba de decir algo muy cierto Hay que saber comprar Hay que saber comprar Si sabes comprar te rinden las 20 lucas Y no te quedas con hambre No 20 lucas me queda chifo Tiene que ser la presa más gana 20 lucas Asunto resuelto ¿Ah? ¿Qué está? ¿Una quina de arroz? ¿Una quina? ¿Qué? ¡Conda! Mezclamos pues esta suerte de choclo con arroz Para hacerlo un poco más contundente ¿No? En realidad no necesitas tanto arroz Porque lo vas a mezclar con el espesado Y hay bastante choclo ¿No? ¿Aquí se siente? Ahora sí Una china de arroz El tacu-tacu siempre lo fríes La idea del tacu-tacu es que por fuera quede crocante y por dentro y doradito Bueno, nos hemos acompañado en esta oportunidad no con carne de pecho sino con el calamar, estos calamares que compramos Ahora al calamar no hay que hacerle nada, lo limpias y lo rellenas No está ni blanqueado Se cocina un poco el horno Se cocina un poco el horno Un camino en la vida Aprende bien Porque de acá se les enseña a cortar, a dibujar, a pintar Por eso la señorita de acá antes ya trabajó conmigo, ahora tiene su propio negocio A la espalda también, en el otro lado De casi los 15 puestos que están acá antes han trabajado acá Y ahora han hecho su propia empresa Y dan trabajo así, a más y a más Y yo soy Clarice Muñoz Chan y la piñatería es piñatería Chan Como le digo, desde acá son los pioneros y acá han salido muchos chicos Y seguirán saliendo más chicos Todo depende de ellos Todo depende de ellos, que aprendan, que quieran superar Hola, hola señora ¿Cuánto está acá? Este de acá ¿Todo juntos cuánto me sale? Este Sí Un sol 50 Con dolor se me da mi plata Esta rellena que te compró Gustavo Si la llevas a tu casa, ¿tú cómo la haces? Lo corto en rodajitas y lo frío El aceite bien caliente